La Escuela de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València es sede de la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP. Surgida hace más de 30 años, la organización acaba de refundarse en forma de fundación. Su objetivo es la difusión y comunicación del patrimonio cultural desde las universidades. Hoy estamos haciendo en realidad una refundación, porque eso se hizo hace todos estos años y hoy la organización CICOP la constituye una fundación en cuyo patronato está la Universidad Politècnica de València con otras cinco universidades. La sede central de CICOP se fundó en la Laguna, en Tenerife, de manera que sirviera de puente entre Europa y América. Se creó también una sede en la Universidad Politècnica de València, que ahora ha sido refundada. Para la escuela yo creo que fundamentalmente es un premio. Es un premio porque la escuela siempre ha trabajado a favor del patrimonio. Aquí nació Forum UNESCO, ahora cátedra, Forum UNESCO Universidad Patrimonio, que ahora es cátedra. Aquí estuvo la antigua asociación del CICOP, que sigue estándolo, pero como asociación. Y por último aquí surgió el primer máster nacional de intervención en el patrimonio. Actualmente hay 13 centros internacionales para la conservación del patrimonio en todo el mundo, en Latinoamérica, Europa y África. En España forman parte del patronato las Universidades Politècnicas de València y Cartagena y las Universidades de Granada, Oviedo, Alicante y La Laguna.